West Coast ha sacado un nuevo tema con Jun Sister, un dúo ya muy, muy, muy visto ya, no he dicho la presentación, que pasaba, ha hecho que le hago lo que le hago en realidad de tu vieja, hoy estoy aquí para accionar a Jun Sister, Polima West Coast, Sinti, oficial vídeo, lleva un día 165.000 visualizaciones, no he escuchado nada del tema, pero bueno, como tiene copyright y eso, ya es que paso de accionar, lo hago por vosotros, por una vez pedido muchísimo, así que nada gente, vamos a darle cañita, vamos a darle play a esto, dadle a like, suscribiros, activa la comunidad, tenéis mi Instagram que abajo en la descripción, y eso es todo, let's play watch. Ah, sí, este tema creo que he escuchado algo por Instagram, ahora he escuchado a la base y digo, me suena, me quiere sonar de algo. No sé, ese autotune es muy molesto, hermano, muy molesto, pero bueno, si Polima canta con autotune, Polima hay que aceptar, nunca me acuerdo de cómo era ese meme exactamente, pero bueno. Es un tema que viene, no sé, parece que está grabado en el sur de Vegas. No sé. Este tema va a venir con todo, hermano. Ya he puesto por un dancehall así, romántico, así... No sé qué estoy diciendo, hermano. He acertado de pleno, hermano. He acertado de pleno, chao. Intentando que no me cojan el copyright. Ya sabéis que tengo que parar el tema cada 7 segundos. Puta la vea, hermano. Ese autotune ahí suena muy bien, por ejemplo, ahí, ahí me vale ese autotune. Es imposible hacer eso en vivo. Polima, por favor, y John Sister, eso en vivo, no sé cómo lo haréis. Obviamente el micro tiene autotune cuando son los conciertos, pero Dios, o sea, no sé qué va muy bien en la canción, pero en vivo a ver cómo queda. Ya no pienso mirar hacia atrás, me prometí que voy a avanzar, yeah. Oh, me prohibí mirar hacia atrás, me prometí avanzar. No sé cómo es lo que ha dicho, pero puta la voy a ver, hermano. Vemos a Polima y no sé qué está haciendo exactamente, pero bueno. Yeah, yeah. Lo siento, solo pienso en el dinero. Intentando olvidarte, ya no puedo. Y por más que yo quiero, siento que estoy en un agujero. Luchando contra mi mente, paso todo el día entero. Intentando no extrañar ese cuerpo. Esa noche a donde lo todo lo hacíamos lento. ¿Qué es esto, hermano? Brutal, brutal. No tenía mucha esperanza en este tema, sinceramente. Pero oye, durísimo. Me está gustando por ahora, por ahora. Brutal, brutal. Tiene que aceptar que es un temazo con rituales. Ese estribillo no me tenéis que... O sea... Imposible que no me deis la razón Que es un estribillazo Es lo que hace que la canción esté durísima, hermano Es buenísimo Es buenísimo ¡Un cheto, madre! En tu mirada no veo emociones Poli Un poquito menos, poli Nah, yo... O sea... Me gusta A día de hoy ya no puedes decir a un artista que usa mucho Autotune Porque es una tontería Porque te vas al trap americano Y... No sé Poli Chil, bro Chil, bro Chil, bro Oh, my God My goodness My goodness, bro Madre mía, cuánto tiempo tiene esta gorra, hermano De New York Tenía esta mierda hace 10 años, por lo menos Ah, no, esta es de Lea De... L.A. La que yo digo es la de la N No sé por qué hablo de eso Ahora mismo Eh... Putra ver Es un dúo que está brutal O sea... Digan lo que digan Poli y John Sister Cuando lo juntas Es... Como... Es brutal Me gusta, me gusta el AX Y... No sé Ahora mismo ya no me acuerdo si Poli Hacía algún estrebillo en esta canción Pero yo creo que es solo John Sister Pero podrían haber probado con Poli Porque a lo mejor Poli con... Con ese Autotune que le mete la voz fina Hubiese quedado también brutal Gente, le meto un 10 de 10 a ese tema Está brutal Hermano mío Y nada Buah 10 de 10 I like it Y bueno gente Espero que os haya gustado Por lo menos que se sientan tenidos Dejar un like Suscribiros Acta la cabanita Tener mi Instagram aquí abajo en la descripción Y eso es todo Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima ¡Boo!